Amigas, amigos que nos escuchan a través de la web y también nos están viendo. Hoy vamos a tener una videoconferencia muy especial, vamos a hablar de Twitter. ¿Qué es esto de Twitter? Estamos con Santiago García, que nos va a acompañar hoy en esta videoconferencia. Hola, Clarita, y a todas las personas que nos ven a través del canal de videoconferencia de Radialistas. También, como siempre, a través de Twitter y de las redes sociales, porque si vamos a hablar de Twitter... Tenemos que estar en las redes. Sí, estamos a través de arroba radialistasnet, en Radialistas, y estamos en Facebook también como Radialistas Apasionadas y Apasionados. Entonces, ahí nos pueden encontrar en las redes, ¿no? ¿Qué es esto de Twitter? Vamos a hablar, a comenzar con esto, ¿no? A hablar del Twitter, ¿qué es? ¿Qué es esto, no? Es un término que se usa bastante actualmente, pero mucha gente no sabe qué es. El Twitter nació como un microblogging, una red de microblogging, que no es la única. Hay otras, ¿no, Santiago? Sí, hay otras, por ejemplo, Idéntica, que es una red libre, no tiene tantos seguidores como Twitter, pero es software libre. Porque en esto de las redes, aunque no vamos a entrar a hablar mucho en detalles sobre este tema, hay que tener muy en cuenta también qué hacen estas redes con nuestros datos. Idéntica sí es un software abierto, es una red libre que también pueden usar, y además te permite que tus tweets, tus frases que publicas en Idéntica, se publiquen en Twitter. Sí, es un poco la fuerza que ha tenido Twitter en todo este tiempo, es un poco ya la red consolidada. Pero creo que debemos comenzar a utilizar ya Idéntica, ¿no? Sí, capaz comenzar a administrar desde Idéntica para que se publiquen directamente nuestros tweets en Twitter, ¿no? Porque es una de las más conocidas. Pero bueno, ¿qué es esto de Twitter? Como decía yo, era un servicio de microblogging. Recordamos que existen los blogs, pero los blogs son publicaciones de texto que te permiten un número ilimitado, por decirlo así, de caracteres, de frases. Es como un diario personal de noticias. Pero en cambio, Twitter es más bien un microblogging, es decir, un servicio de blog, pero reducido. Se permite una publicación de caracteres específicas, es decir, 140 caracteres. Uno puede encontrar titulares de periódicos, frases interesantes. Entonces, yo siempre pienso en Twitter como una red de titulares, ¿no? De frases llamativas, de recopilación de noticias. Es un poco eso, ¿no? Un recopilado de muchas frases que nos llaman la atención. Y de acuerdo a nuestros intereses, nosotros vamos armando nuestra red de Twitter. Si queremos seguir, por ejemplo, a medios, vamos a tener información sobre noticias. Si queremos seguir a personas, a amistades, vamos a tener un conjunto de frases de amigos que publican sus intereses en Twitter. Y vamos a ir más o menos configurando nuestra red de acuerdo a nuestros intereses. ¿Qué es lo bueno de Twitter? ¿Por qué tenemos que estar en Twitter, Santiago? Bueno, yo creo que una de las cosas principales de Twitter es la inmediatez. Es decir, es muy rápido. Y realmente, uno hoy, para seguir información, ya no se conecta a un periódico online, sino se conecta a Twitter. Porque podemos tener… Eran los teletipos o los cables antiguos que venían por Morse, ahora vienen por Twitter en 140 caracteres. Entonces, yo creo que la inmediatez es una de las cosas principales, que no es la única. Sí, por ejemplo, se estrella aquí ahorita un avión y… Esperemos que no pase. Esperemos que no pase. Pero, por ejemplo, si se estrella aquí ahorita un avión, lo primero que va a pasar es que alguien lo tuitee antes de que cualquier medio lo haga. Y las noticias se van a saber principalmente por la persona que está en los hechos. Y eso va a dar otra característica de Twitter, ¿no? Que es que ahora tenemos un contacto directo con la fuente. Con la persona, en este caso, por ejemplo, con la persona que está viviendo la noticia, la persona que está transmitiendo el choque del avión, pero también con otro tipo de personas. Por ejemplo, antes, ¿cómo hacías tú, por ejemplo, para contactar al presidente? Bueno, era imposible, imagínate. Acceder a que directamente el presidente te dijera algo, un sueño, ¿no? Hoy por hoy Twitter yo creo que ha eliminado a sus intermediarios, ¿no? Que por un lado, si eran periódicos o prensa, eran, imagínate, el periódico podía interpretar las palabras de un presidente como él quisiera. Y si era un trámite legal para visitarle o entregar una carta, era un trámite burocrático eterno, ¿no? Hoy uno le escribe, no sé, la famosa cuenta de arroba Chávez Candanga, el presidente de Venezuela, o aquí, Mashi Rafael, por ejemplo, y uno puede contactar directamente con el presidente o con cualquier persona pública. O con cualquier persona pública. Exacto, por ejemplo, bueno, Mashi Rafael, no sé qué tan al día tenga su Twitter, no sé si lo manejará él, pero yo sé que, por ejemplo, el candidato, el Abdalá Bucarán, que es un político que está ahorita en Panamá, ecuatoriano, él maneja su Twitter y lo responde y manda saludos a la gente que lo pide y se pronuncia casi todos los días a través de su cuenta, ¿no? Entonces, es un político que siempre tiene su cuenta bien activa. El alcalde de Quito, por ejemplo, era un personaje que tenía su cuenta en Twitter y tuvo que cerrar por muchos problemas, pero ya tenemos un contacto directo con la persona que tiene su cuenta, con las autoridades, que antes era imposible tener ese contacto, ¿no es cierto? Sí, hacemos un contacto de pausa, porque nos están escribiendo por el chat, nos dicen desde el Ministerio de Finanzas, nos saludan, no sé de qué país, si de Ecuador o de qué Ministerio de Finanzas, si es el de aquí estamos en regla con todos los paus, nos dicen que si podemos subir un poquito el audio, lo hemos hecho, entonces, bueno, nos cuentan un poco cómo están escuchando ahora ahí por el chat, también nos decía una persona que se baneó como hola. Hemos intentado mejorar un poco el video, tenemos a nuestro compañero Bayron Garzón, que está con la cámara para adelante y para detrás, porque en las últimas videoconferencias sí el video fue un poquito... Entonces, ahora tenemos que también mejorar el audio, estamos en eso, subiendo un poco el volumen. Bueno, nos saludan también desde Arizona, en Estados Unidos, desde Barquisimeto, en Venezuela, en la capital de Lara, y también Rosén Derevies desde Venezuela, son del Ministerio de Finanzas del Ecuador. Nos preguntan que si es verdad que existe una forma de valorar las cuentas de Twitter. ¿Valorar en qué sentido? Bueno, eso le repregunto porque hay varias formas de valorar las cuentas. En el sentido de decir qué tan fiable es, por ejemplo, Twitter, una cuenta de un presidente lo que hace es verificar si es en realidad Rafael Correa a través de un vistito que pone al lado y lo verifica. Pero también hay servicios de páginas web que te permiten saber cuántos seguidores y qué número de tweets tiene una persona, cómo es su presencia en Twitter, si es que publica mucho, qué publica, entonces, qué tipo de verificación, ¿no? Sí, nos están confirmando en cuestión de dinero, es decir, cuánto cuesta en dólares la cuenta del alcalde de Quito, por ejemplo, ¿no? Nos ponen en el chat. Es un poco una pregunta... Hay algunos programas que lo hacen con páginas web. Yo exactamente no sé si habrá alguno con las cuentas de Twitter, pero para las páginas web sí hay que te valoran dominios en dinero. Entonces, uno introduce un nombre de dominio y te da un valor aproximado. Es una especie de algoritmo parecido al de Google para buscar. Bueno, es un algoritmo que lo que hace es que busca, por ejemplo, cómo está esa página rankeada en el PageRank de Google y de otros buscadores. O, por ejemplo, también cuántas páginas les enlazan o cuántas visitas reciben. En base a eso hay un algoritmo que calcula un costo aproximado de cuánto puede valer un dominio de una página web. No conozco yo, por lo menos, ninguna que lo haga en Twitter, pero es probable que exista. Lo que sé, claro, lo que sé es que hay páginas, personas dedicadas a, por ejemplo, sale un famoso y quiere tener su cuenta en Twitter y lo que hacen es, antes de que el famoso cree la cuenta, ya ellos están creando una cuenta. Y lo que hacen es venderle la contraseña y el nombre, por decirlo así, de Twitter a la persona que le interesa. Eso sé que existe, pero algún sistema que valore cuánto vale una cuenta de Twitter, pues es medio... Y eso, ese costo que pone la persona, por decirlo así, este comprador de cuentas de Twitter o de dominios, es el que quiera. Es decir, depende un poco de lo que quiera pedir, de lo que la gente esté dispuesta a pagar. Por ejemplo, cuando fue la elección del anterior papa, bueno, de este que tenemos actualmente, Benedicto XVI, había muchas personas en sus computadoras y en el momento que se anunció el nombre que se había elegido, que era Benedicto XVI, la gente se lanzó a comprar dominios, a comprar correos, a comprar cuentas de Twitter, todo, ¿no? De tal forma de que luego lo ofrecían y lo vendían. Bueno, yo tengo el correo de hotmail de benedicto16, arroba hotmail. Si ustedes lo quieren, bueno, cuesta, no sé, 5.000 dólares. Entonces, ahí uno puede poner el precio que quiera y si hay un mercado grande que está a la caza de esos dominios y de esas cuentas. Como decía antes Clara, sí se pueden verificar cuentas para saber qué es la persona verdadera, porque siempre hay cuentas por ahí que uno le cambia una letra o pensamos que es el presidente tal o la persona cual, y no son. Ahora ya Twitter tiene formas de verificación directa y te pone ese check-out en azulito, un vistito azul. Entonces sabemos que es una cuenta de ese actor, de ese político o de esa institución en ese caso, ¿no? Porque el tema de la credibilidad también es como uno de los mayores problemas. Es la mayor crítica que se le hace a Twitter, ¿no? La credibilidad. Pero yo digo, en realidad, ¿a qué medio no le han criticado la credibilidad, no? Claro. Es decir, hay páginas que no son creíbles, hay medios que pueden ser que no, que puedan cometer un error y no verifiquen su información. Entonces, es decir, nosotros no vamos a utilizar a Twitter como una fuente incuestionable de información, sino más bien como una fuente de información la cual debemos verificar. Todos los días matan a alguien en Twitter. Sí. Y eso es, o por lo menos una vez por semana. La semana pasada fue a Fidel Castro, ya lo mataron de una embolia cerebral. Entonces, bueno… ¿De qué no han matado a Fidel Castro? Bueno, de todo han matado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No sé. Entonces, claro, lo que pasa es que los medios lo que hacen es no verifican esta información y comienzan a retuitear. Ese es uno de los problemas, ¿no? Claro. ¿Qué es retuitear? Retuitear es como citar lo que alguien más dice y mandarlo como nosotros. ¿No? Desde nuestra cuenta de Twitter. Entonces, claro, nosotros lo que debemos hacer en vez de retuitear es confirmar la información antes de cualquier cosa. Por ejemplo, un día después de que mataron a Fidel Castro, salió un medio citando las declaraciones de un familiar diciendo que está perfectamente bien, que está perfecto de salud y que efectivamente no está muerto. Entonces, y los medios comenzaron a retuitear esas declaraciones. Por ese medio de texto que hablábamos antes, lo que sí sucede un poco en Twitter es que es más rápido que un rumor falso o se puede comprobar luego que es verdadero, se extienda como la pólvora. La rapidez de Twitter también hace que las cosas falsas se difundan tan rápidamente. Pero, como bien dice Clara, un poco es una cuestión de verificar. También tenemos otra serie de cuentas y, sobre todo, ir un poco a las cuentas oficiales. En el último terremoto que hubo en Costa Rica, por ejemplo, había un baile de cifras. Bueno, hay que esperar un poco a que la cuenta oficial del Instituto Geográfico, en este caso de Costa Rica, de que ya muchos lo dan por Twitter y unos enterantes, no por la página web, sino por el Twitter, de qué es lo que pasó y ahí verificar la información. Pero, bueno, eso es algo que todos los periodistas, yo creo que tenemos que hacer independientemente de donde tenemos la noticia, de la fuente. Es decir, claro, las herramientas que tenemos los periodistas van creciendo de acuerdo a la tecnología, al avance tecnológico. Pero lo que no cambia son las funciones y responsabilidades que tenemos como informadores. Es decir, tenemos que verificar la información, contrastar, buscar más información. Tenemos un saludo desde Gachala, en Colombia, de Alonso, y hay una pregunta de Richard Coa que la vamos a contar un segundito, Richard, porque tú comentabas antes retweet. Creo que en esto del Twitter hay como mucha terminología. Retweet, hashtag, el trending topic. ¿Qué es eso? Tradúcenos. Creo que hay un problema mucho a utilizar palabras extranjeras, ¿no? Retweet del inglés. Del inglés, exacto. Aunque la Academia de Personas ya acepta tweet, T-U-I-T en español. Twitter. No hace falta poner ni decir Twitter, sino puedes decir Twitter y además escribir Twitter como suena, porque está aceptado por la red de la Academia. Entonces, claro, Twitter, bueno, Twitter, como saben, es el nombre de la red. Twitter. Tweet es la publicación que nosotros hacemos desde nuestra cuenta en Twitter, la idea, lo que queremos compartir. Y un poco, trend topic. Esto de trend topic son las tendencias, los temas de los que más se habla en la red. Por ejemplo, Twitter te va a mostrar en la parte de tu cuenta, en la parte inferior izquierda, te va a mostrar las tendencias de tu país, de acuerdo a tu país, de qué es lo que se está hablando. Por ejemplo, trend topic son los temas más importantes. Y tú puedes configurar para ver cuáles son los temas a nivel mundial o de acuerdo a tu país, o ver de qué se está hablando en otros países, ¿no? Pero también, ¿cómo se ve esto del trend topic? El trend topic está determinado mucho por los handtags. Los handtags son como frasecitas que nosotros ponemos en nuestros twitters para describir de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hacemos una publicación del Día de la Mujer y ponemos un numeral 8 de marzo, y todo unido, ¿no? Este 8 de marzo con el numeral automáticamente se convierte en un handtags. Y lo que nos va a servir es para que la gente cuando esté haciendo una búsqueda en Twitter ponga 8 de marzo y aparezca todas las publicaciones relacionadas con ese topic. Y va a ver nuestra cuenta, va a ver qué es lo que estamos publicando. Entonces, eso es un handtags y son muy útiles porque, sobre todo, la gente lo que busca son palabras clave en Twitter. Por ejemplo, si estamos hablando del Día de la Mujer, va a poner 8 de marzo, Día Mujer, Mujer. Entonces, tenemos que tenerlos muy en cuenta para las publicaciones y para los temas y para darnos a conocer, ¿no? Si es que queremos que un artículo que nosotros escribimos, compartirlo a través de Twitter, y es sobre la religión, entonces vamos a utilizar handtags como religión, iglesia. Eso va a servir para que la gente nos encuentre en Twitter y sepa qué es lo que estamos compartiendo. Yo creo que es muy importante este punto de saber cómo utilizar, sobre todo, el hashtag y el nombrar de la cuenta. Porque, como dice Clara, hay gente que, por ejemplo, quiere saber qué está tuiteando la gente sobre. Ahí colocamos el hashtag de la videoconferencia, que es almohadilla. La almohadilla le dicen en otro sitio, es numeral, al graphic 3, y es hashtag videoconferencia, por ejemplo. Entonces, como bien decía, si alguien quiere buscar temas de religión, no va a poner qué cuenta de Twitter a la de religión. Bueno, no sabe. Entonces, ponen el buscador de religión y todos los tweets que estén con hashtag radio, por ejemplo, van a salir ahí. Entonces, tampoco hay que abusar y en todas las palabras poner hashtag, pero sí en las palabras centrales que podrían identificar nuestro tweet. Si vamos a hacer un tweet de radio, nos gusta mucho nuestra radio comunitaria. Bueno, radio comunitaria tendría que ir con su hashtag, igual cuando citemos, ¿no? De poner la arroita. Exacto, el arroba, las menciones, lo que se llama menciones en Twitter. Arroba, nuestro, por respecto a nuestro nombre de Twitter viene con arroba, arroba radialistasnet, por ejemplo. Ese es nuestro nombre en Twitter y cada vez que la gente nos busca o nos hace una mención, dice, este audio es de arroba radialistasnet. Entonces, se utiliza mucho para hacer menciones para cuando, por ejemplo, uno toma un artículo de otra página y esta página tiene Twitter, entonces, este artículo lo tomé de arroba línea de fuego, un ejemplo. Arroba rebelión, otro ejemplo. Entonces, siempre es una forma de citar, de dar crédito y de que llegara a la fuente, ¿no? De que, por ejemplo, esa fuente nos comience a seguir y que nos comience a compartir información con nosotros, ¿no? Porque le llega un mail directamente a la cuenta. Sí, sí, sí. Cuando te citan. Exacto. Bueno, si tienes activadas las notificaciones en Twitter, ¿no? Sí, en Twitter. Puedes configurar todo eso. Y lo que es importante decir es que todo esto, por ejemplo, es muy importante que cuando una radio tiene una cuenta en Twitter, estar pendiente de estas notificaciones, ¿no? De los handstacks. Si nuestra radio se llama Radio Comunitaria, no sé, Radio Comunitaria de Venezuela, por ejemplo. Es importante estar pendiente de qué tipo de handstacks van a utilizar y de menciones para describirnos, ¿no? Y buscar en Twitter qué se dice de nuestra radio, qué se dice de las personas que están en nuestra radio. Si tenemos, por ejemplo, si es una radio de la Asamblea Nacional de acá, es muy importante ver qué se dice de los diferentes actores, de los programas, de los asambleístas. Hacer una búsqueda, si no diaria, por lo menos una búsqueda semanal para saber qué es lo que la gente está diciendo e incluso para poder abordarlo dentro de nuestros programas. Justo estar hablando de radio, bueno, y la pregunta de Richard Coa que recuperamos. Saben que pueden preguntar a través de Twitter, cuando utiliza el hashtag de videoconferencia, o nos citan y ya nos aparece que hicieron una pregunta, y si no a través del chat que estamos usando en la página web de Lifestream. Entonces, ahí nos hacen una pregunta y nos dice Richard Coa cuál es su opinión sobre locutores y emisoras que hacen publicidad a través de sus cuentas de Twitter. Bueno, te cuento, por ejemplo, qué es lo que está pasando acá. Una de las mayores, bueno, la que más seguidores tiene acá en Twitter es la Flaca Guerrero, una reportera, y a ella le pagan por hacer menciones de yogures, de productos en su cuenta de Twitter. Entonces, por ejemplo, dice, hoy me estoy tomando un yogur, qué rico, yogur alpina, por ejemplo, no sé, que me ocurre. Entonces, lo que hacen es pagarle a ella. Y ella muchas veces, ya ahorita, por ejemplo, sé que ya no está aceptando este tipo de contratos porque ya no tiene tiempo y ya no tiene, no sé, espacio para seguirlo haciendo. Pero yo creo que no es, a mí no me parece ético hacer ese tipo de cosas. De hecho, Twitter creo que tiene una cláusula que podría cerrarte la cuenta si haces una publicidad abierta. Estas semanas he publicado un artículo porque, bueno, hay gente que no te dice, bueno, haz publicidad directa, pero te invitan a una presentación de no sé qué producto. Incluso te pagan por ir y, bueno, la idea es que cuando estás allá, tuites, estoy en la presentación, en tal sitio, de tal cosa, ¿no?, y de tal producto. Entonces, bueno, como dice Clarita, no es algo muy ético y en principio una radio y tendré que usarlo con cuidado porque no pueden cerrar la cuenta. Pero, bueno, en estos tiempos de crisis la gente está buscando cualquier forma para poder tener ingresos. Claro, es un poco de cuestión de ética y también de un poco de la línea editorial que tu radio maneja, ¿no? Porque si, por ejemplo, uno simpatiza con ciertos temas y después está haciendo propaganda por otros, entonces… Sí, yo creo que, de hecho, Twitter está cuidando mucho, Richard Coa dice, a eso me refiero, a mí tampoco. Si sigues a alguien es por sus opiniones o contenidos, no, publicidad no lo veo ético, correcto, compartimos tu opinión. Y yo creo que Twitter está cuidando mucho esto. En Gran Bretaña estaban sancionando, no sé si era un cantante o un deportista, porque estaba haciendo publicidad encubierta por ese tema, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y yo creo que Twitter va a estar vigilando mucho esto porque se perdería la esencia de Twitter. Si todo el mundo empieza no a tu opinión o tu opinión está mediada por dinero, porque te dicen, mira, opina que esto es bueno, cuando realmente no estás opinando que es así, sino porque te están pagando, yo creo que se desvirtuaría un poco la esencia real de Twitter y yo creo que Twitter lo va a estar cuidando, ¿no? Claro, es un poco la esencia que todos los usuarios y todas las usuarias hemos ido construyendo con el paso del tiempo, ¿no? Hace un tiempo yo estaba buscando información y me di cuenta que, por ejemplo, hace un tiempo la red ponía qué estás pensando para que respondan los usuarios. Después pasó a la pregunta qué estás haciendo y ahora simplemente te dice publicar un tuit porque los usuarios hemos ido cambiando los usos que le damos a esta red, ¿no? Ahora muchas veces es para informar lo que está pasando, para decir lo que estamos haciendo y para hacer denuncias, para romper un poco este espiral del silencio que muchos medios no hablan de varios temas y nosotros lo hacemos a través de Twitter, ¿no? Claro, sí, es una buenísima posibilidad de estar reinformado de muchas cosas. Hablamos un poco del tema de la publicidad que más que un error creo que es un manejo poco ético, como decía Rich a la hora. ¿Pero qué otros errores se cometen en Twitter? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ah, como Facebook, la lógica de Facebook es, ah, bueno, es mi amigo y yo soy su amigo. Pero Twitter no funciona así, ¿no, Clara? No, Twitter tiene otra lógica. Por ejemplo, yo como emisora voy a construir mi Twitter de acuerdo a mis intereses, ¿no? Si yo soy una emisora comunitaria dedicada a estudiar, tengo intereses de género, voy a buscar a seguir a personas que tengan los mismos intereses que yo. Organizaciones de género y este tipo de temas, ¿no? Pero, por ejemplo, si un oyente que le gusta mi programación me sigue, no necesariamente yo tengo que seguirle. ¿Por qué? Porque si no voy a tener en mi Twitter un montón de noticias que quizás no me interesen, que quizás no sean relevantes y quizás voy a perder un poco de tiempo, ¿no? Al monitorear a estas personas, ¿no? Entonces, es un poco uno de los errores más comunes, ¿no? El pensar que si es que alguien nos sigue, nosotros también tenemos que seguirle. Y no es así. Sino que si nos sigue es porque le gusta lo que estamos publicando, la información quiere mantenerse informado. Y, bueno, nosotros podemos hacer una mención y decir, muchas gracias por seguirnos, arroba tal persona, y te mantendremos informado. Bueno, se puede configurar incluso para que cada vez que alguien nos siga, aparezca un mensajito que le diga, muchas gracias por seguirnos. Y eso le gusta a la persona que nos está siguiendo, ¿no? Hay mucha gente, ahora que dices eso de responder y tal, que utiliza Twitter como un chat. El otro día había un pajarito, el pajarito azul de Twitter, que decía, Twitter, no, es un chat, no, así en grande, ¿no? Y es el que lo usa como chat. Exacto. Y eso puede, incluso si como medio lo hacemos, puede quitarnos seguidores, porque pueden decir, bueno, a mí que me interesa que tú estés chateando con una persona, si existen mensajes directos o existen otras redes en las cuales tú puedes chatear. Entonces, bueno, lo que se debe hacer, por ejemplo, hay veces que a nuestro Twitter llegan menciones y nos dicen, genial su trabajo. Se puede hacer responder directamente por la cuenta y decirle muchas gracias por tus comentarios, pero si vuelven a responder, ya se le responde por un mensaje directo, para que no se convierta en chat. Es muy peligroso que lo usemos a Twitter, sobre todo como medio, como un chat. A las personas que nos siguen hay una opción, que es lo que estabas comentando, si vamos a su cuenta, si ellos nos están siguiendo nosotros, vamos a la cuenta de nuestros seguidores y a los que nos siguen, bueno, está la cabecita del muñequito, le podemos enviar un mensaje directo a una persona. Entonces, como dices, es mejor, ya si tenemos que pedir un correo o alguna cuestión mucho más personal que no interesa, la forma es esa, mensaje directo y ya. Exacto. Y tener mucho cuidado, ¿no?, como manejamos esto. Cuidar mucho la red. Si, por ejemplo, ¿cuál es uno de los errores más comunes también que se cometen en nuestra red? Que si como radio hay otro término del cual no hablé, que se habla mucho en Twitter, troll, el denominado troll. Es una persona que se dedica a hacer daño o a hablar mal de una, que son usuarios que se dedican a hablar mal de una cuenta, ¿no? Entonces, hoy quisieron hablar mal de nosotros y nos comienzan a decir, ustedes nunca responden los Twitters o su material es muy malo. Hay que tener cuidado como no tomar demasiado personal ese tipo de comentarios y saber cómo manejarlos, ¿no? mandar un tweet, una respuesta que diga, muchas gracias por tu comentario, te pedimos que nos escribas tus comentarios y sugerencias a tal correo y nosotros estaremos gustosos de ayudarte con tu reclamo o con tu sugerencia. Entonces, esa es una muy buena forma y no seguir el juego a esta persona, ¿no? Porque eso hace que nuestros usuarios y usuarias un poco vayan creyendo capaz o vaya un poco deslegitimándose nuestra imagen dentro de Twitter, ¿no? Hay mucha polémica en esto porque como son 140 caracteres, también es otro de los puntos que la gente dice, no, en Twitter no hace falta cuidar la ortografía o sí, ¿son más puristas en eso o no? Claro, es un poco también el debate, ¿no? Cuidar o no cuidar la ortografía dentro de Twitter. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que en todo comunicadores o comunicadoras estamos siempre creando una imagen de nosotros. Entonces, si dentro de Twitter, de nuestro Twitter como emisora, no cuidamos nuestra ortografía, pues vamos a generar capaz una mala imagen a las personas que nos siguen, decir, este medio, capaz incluso se sientan, sientan que les faltamos al respeto, ¿no? Porque muchas veces, no sé, utilizamos las, eliminamos consonantes para tratar de acortar los caracteres. Pues bueno, yo creo que en Twitter también entra mucho la creatividad, que nos hemos olvidado, ¿no? La creatividad de cómo anunciar una cosa o una noticia en 140 caracteres. La capacidad de ser creativo, de invitar a la gente. Es un buen ejercicio de sintetizar, ¿no? Para la gente de radio es un buen entrenamiento, ¿verdad? Porque en radio tú sabes que a veces uno se extiende y se extiende para decir una cosa. Bueno, Twitter nos puede ayudar a ejercitar y decir las cosas de una manera corta, breve y concreta. Sí, y sobre todo que ahora tenemos, por ejemplo, los enlaces, el poder de los enlaces. Y con eso nosotros podemos, por ejemplo, si queremos anunciar una noticia o queremos un video o un evento que estamos promocionando en nuestra emisora, lo que hacemos es, bueno, les invitamos o compartimos o este viernes va a haber un evento sobre equidad de género, más información y ponemos el link. Entonces, tratar de sintetizar, ¿no? Nos sirven los enlaces, nos sirven quizás utilizar, hay mucha polémica en esto de utilizar varios Twitters para decir lo que queremos decir, ¿no? Como continuación. Y parte uno, parte dos, bueno, yo creo que esto es un poco cortar la idea, ¿no? Porque a la gente que nos sigue no le va a llegar seguido nuestros Twitters, sino que le va a llegar un Tweet de nosotros y capaz de otra persona que está siguiendo y después, mucho después, le llega quizás el segundo y este segundo Twitter capaz no entiende. Entonces, tratar de evitar el uso de tres Twitters para decir una idea, ¿no? Entonces, cuidar un poco eso. Esto habla de dar seguimiento a un evento, por ejemplo, pero de qué otras formas puede usar o para qué puede ser útil Twitter para una radio, porque es la opinión de muchas radios. Twitter o idéntica, porque ya hablamos al inicio de que, bueno, hay otra red que es idéntica, tiene menos seguidores, pero se pueden vincular, no puede estar publicando en idéntica y a la vez salir en Twitter. Entonces, cualquiera de estas dos redes de microbialoging son las más conocidas. Hay muchas radios que dicen, no, ¿yo para qué? Bueno, ya hemos hablado un poco de que es una buena forma de recibir y filtrar información. Porque creo que lo importante de Twitter que comentábamos antes es que, como no hace falta seguir a tanta gente, pero sí a la gente que seguimos sigue a otra mucha gente, si hacemos una buena selección de seguidores, es una forma rápida y efectiva de tener mucha información, lo que se llama curada, ahora en la red. Es decir, yo sigo a diez personas, pero cada una de esas diez personas sigue a diez, quince o veinte, ¿no? Cada uno de esos seguidores míos está filtrando información de alguna manera, porque está recibiendo tuits y retuitea o toma esa información y la multiplica, entonces me está llegando a través de esa persona que yo sigo. Es un efecto como de cascada, de una gran masividad de gente que va filtrando hasta que llega a las personas que yo sigo por interés, porque digo, bueno, estas personas publican en temas de radio comunitaria, en temas de cultura libre, en temas de género o lo que a mí me interese, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa, la más importante quizá, es para tener informaciones de primera mano y además, si hacemos un buen filtro de seguidores, tener buenas informaciones filtradas. Eso sería lo primero, para recibir información. Pero, ¿para qué otras cosas puede ser útil una radio que tenga Twitter? Bueno, por ejemplo, nosotros como radio tenemos un público al cual nosotros sabemos que la radio llega, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que llega a jóvenes o llega a personas mayores, captar Twitter nos puede permitir llegar a públicos que no estamos llegando con nuestra emisora. Por ejemplo, si nos siguen maestros, quizás en Twitter están más los jóvenes y podemos llegar a esos estudiantes cuyos maestros están escuchando la emisora, ¿no? Podemos llegar a mucha gente que no está precisamente en nuestra comunidad escuchando la emisora, sino que está fuera de la comunidad. O sea, Twitter es una red que… Internet nos permite acceder a gran posibilidad de información. Y si yo, por ejemplo, estoy acá en Ecuador y quiero saber noticias de una emisora que está en El Salvador, lo puedo hacer a través de una cuenta en Twitter. Y puedo enterarme de lo que está haciendo una radio en Twitter, una radio de El Salvador, ¿no? Por ejemplo, entonces es una buena forma de captar oyentes de otros lugares, de informarles lo que está pasando. Por ejemplo, no sé si… por ejemplo, el 30S, fue una… del 30 de septiembre que pasó hace un par de años acá, una de las mayores fuentes de información era Twitter, en donde nos informábamos y sabíamos lo que estaba pasando. Pero no solo acá, sino en el exterior y con el hashtag 30S, ¿no? Entonces, es una buena forma de que nuestra información no solo se quede en un solo lugar, sino que salga al mundo, ¿no? Y además, de una forma resumida, porque, bueno, tú pones el ejemplo del 30S, ese intento de golpe de Estado al gobierno de Rafael Correa acá en Ecuador, encerrar a nuestro presidente, una periodista que era de las pocas que estaba adentro, era la única forma de poder informar internacionalmente. Y una radio puede hacer las dos cosas, porque obviamente si estamos en una retransmisión en directo, habrá gente que se pueda enganchar a nuestra radio, incluso fuera del país a través de una radio online, que hicimos una conferencia hace poco también sobre eso. Pero hay personas que a lo mejor, o bien porque no pueden escuchar la radio online, o porque están haciendo otra cosa, pero a través de Twitter pueden ir recibiendo, eso, pequeños tweets de 140 caracteres, pequeñas ideas que me van dando un poco la situación de lo que está pasando en golpe de Estado o en cualquier otro acontecimiento o en una charla. Es decir, el periodista que está destacado en cualquier evento y que a lo mejor lo está radiando para nuestra emisora y está saliendo a través de la radio y la radio online, ¿por qué no hacerlo también a través de nuestros tweets? Que puede estar enveído, ahora vamos a hablar de eso, que se puede meter dentro de nuestro blog o nuestra página web para que la gente no tenga que ir a Twitter, sino pueden ir saliendo en nuestra página web, configurarlo para eso. Entonces, es otra forma de que personas que a lo mejor no quieren escuchar o no pueden escuchar, o están trabajando, supongamos, no pueden estar escuchando radio online, pero sí pueden ir recibiendo sin interés a ese evento las pequeñas ideas de lo que van diciendo los ponentes, el político, la rueda de prensa, etcétera, etcétera. Sobre todo, por ejemplo, pasa que a veces no sabemos de marchas, de movilizaciones, que muchas veces la emisora está informando, está metida ahí y mueve a su equipo para que lo haga. Quizás no tenemos que mover tanta gente, quizás podemos mandar a una persona con un teléfono a que tuitee y que a través de esa cuenta, pues, no solo se entera la gente que está en la radio retransmitiendo, sino también se entera, no sé, todo el mundo de lo que está pasando en esa marcha, ¿no? Claro, incluso una forma de participación que se hace, podemos tener mil reporteros ciudadanos, comunitarios, al servicio de nuestra radio, mejor dicho, no al servicio, sino contribuyendo al programa de nuestra radio y participando. Se habla mucho de la participación interactiva, a veces no todo el mundo puede llamar, o incluso las líneas a veces se colapsan, supongamos eso, que estamos siguiendo desde nuestra radio una marcha, bueno, resulta que pedimos que la gente llame, habrá gente que pueda conectar con el celular, pero a lo mejor mientras una persona está hablando, podemos estar recibiendo 20 tweets de esa marcha y podemos decirle a toda la gente, bueno, tuiteen con el hashtag, marcha a 1 de mayo, supongamos. Entonces, bueno, toda la gente que esté en la marcha, que tenga posibilidades, que no todo el mundo las tiene todavía hoy, pero ya muchos, de tener un smartphone, un celular con algún plan de datos para poder estar conectado a su cuenta de Twitter, puede ir tuiteando y nosotros podemos ir leyendo, ¿no? Todo lo que va la gente diciendo en esa marcha. Entonces, no tenemos solo a nuestro corresponsal destacado en esa marcha, que es una persona, no tenemos solamente tampoco las llamadas de teléfono que podemos ir recibiendo de otra gente, sino que podemos tener a muchos marchistas e incluso poder seguir las marchas del 1 de mayo de otros países a través de Twitter y saber lo que está sucediendo en todo el mundo de una forma rápida y breve. Aparte que es una buena forma de hacer parte, de hacerle sentir a la gente, a los tuiteros en este caso, de que son parte de nuestra emisora. El hecho de decir, nuestro reportero ciudadano, Fulanito Pérez, nos reporta desde su cuenta en Twitter que hay miles de policías que lo están atacando y que no le dejan tomar fotos, pero nos envía su Twitter. La gente escucha eso y dice, yo soy parte de esa emisora, yo ya soy un reportero ciudadano. Entonces, claro, y no solo eso, sino que también es una llamada de atención para la radio, para la emisora, sobre temas los cuales nos olvidamos de tratar. Por ejemplo, está pasando algo en una comunidad y a través de Twitter nos dicen, miren señores Fulanito de tal, esto está pasando en mi comunidad y nos mandan un Twitter con eso. Y nos obligan a nosotros como emisora a verificar esa información, a saber qué está pasando y sobre todo a ver si es que podemos tratar ese tema, ¿no? Entonces, es una muy buena forma de que los ciudadanos y ciudadanas se sientan parte y formen parte de nuestra radio, participando, informando sobre eventos y también que nos animen a tratar temas de los cuales nos estamos olvidando de abordar. Están tuiteando poco la gente que está en la videoconferencia y usando poco el chado. Así que tienen que empezar a guatutear o a chatear, cualquiera de las cosas, porque son diferentes métodos. Tú comentabas antes la comunidad y esos papelitos que siempre se han hecho llegar en los lugares donde no había teléfono. Ahora quizá lo hay en otras muchas comunidades de la Sierra Andina, de Páramo Boliviano. Es decir, hay gente que todavía ni tiene Twitter ni teléfono y la radio tendrá que seguir utilizando esto. No queremos dejar la idea con esta videoconferencia que Twitter es lo mejor del mundo y es lo único. No, ni mucho menos. Estamos explicando una herramienta más. Las comunidades donde, lógicamente, todavía no hay un acceso a esto o a un plan de datos, la gente nos hará Twitter y seguiremos teniendo un buzón en nuestras radios comunitarias para que puedan hacernos llegar los papelitos o para que la gente venga con su propia voz a darnos el aviso, el anuncio o la noticia por nuestra radio. Pero sí es cierto que en muchas ciudades grandes, incluso poblaciones, el acceso de celular, prácticamente toda América Latina, todo el mundo tiene celular, hay cifras de acceso, que hay más líneas de celular que personas. Acá en Ecuador pasa, en Perú pasa, en México pasa, en Venezuela pasa. Y tenemos que ser también un poco conscientes de esta realidad e irnos, yo creo, acostumbrando a que la radio puede ir sumando otras tecnologías que son como esos pequeños papelitos, pero bueno, en vez de por un buzón llegan por un celular que podemos tener. Se van a imponer a los SMS, a los mensajes, porque bueno, con las nuevas tecnologías de telefonía celular, dentro de no muchos años, uno, dos, tres, lo sumo, ya no utilizaremos planes de voz, no utilizaremos SMS, sino utilizaremos tweets, utilizaremos whatsapp para comunicarnos. Entonces, hay que irnos preparando un poco, yo creo, para este tema de cómo ir incorporando las tecnologías también a las redes comunitarias. Y sobre todo, también tratar de un poco más explicar este conocimiento. Entonces, si por ejemplo en nuestra radio ya sabemos cómo utilizar, tenemos una comunidad que tiene acceso a la tecnología capaz de ayudar a enseñarles por nuestra emisora a cómo usar Twitter, clasecitas, tips, y es una forma de masificarlo. Hay una forma, por ejemplo, de enviar Twitters a través de un teléfono común. Y esto lo comento para que la gente que tenga teléfono sepa, porque yo puedo utilizar mi teléfono común, uno de esos smartphones inteligentes, sino que simplemente teniendo mensajes lo puedo hacer. Hay una página que se llama Twitter Mail, que nos configura nuestra cuenta para que nosotros a través de un, nos designen un correo electrónico. Y lo único que tenemos que hacer es mandar esa, utilizar ese correo electrónico para mandar nuestro Twitter. Entonces, nosotros desde nuestro teléfono electrónico, nuestro teléfono normal, mandamos a un número el cual nos asigna una operadora y mandamos, por ejemplo, en este caso acá en Ecuador es 1, 2, 3, 4, y ponemos el correo de Twitter que nos dio Twitter y mandamos nuestro mensaje. Ahora es un poquito, con el paso del tiempo va a ser un poco más fácil, creo yo, que todos tengamos acceso a Internet y podremos hacerlo directamente desde nuestro puente en Twitter, pero también hay esta posibilidad, ¿no? Sí, ahora Twitter está restringiendo un poco las herramientas de cómo interconectar las redes de Twitter a nuestros blogs o otras páginas como HotSuite, etc. Pero todavía se puede hacer, ¿no? Está esta aplicación que tú comentas y está lo que hablábamos antes de poder colocar una especie de pantalla en nuestro blog o nuestra página web. WordPress blog tiene incluso aplicaciones automáticas y si no podemos ir a la página de Twitter en Witex y ahí podemos crear una especie de ventanita con los colores, el tamaño que queramos y elegir qué queremos que salga por la ventana. Pueden salir nuestros tweets, podemos poner arroba tal cosa y nos salen los tweets de nuestra cuenta o de cualquier otra cuenta o podemos poner también un hashtag. Hay unos comandos en programación que se llaman and, or, ¿no? Para esto o lo otro. Entonces, podemos decirle, si sale esto o esto otro o esto otro y esto otro, entonces podemos poner dos, tres cosas y todo lo que salga con ese hashtag puede ir saliendo en nuestra página web, en nuestro blog. La gente puede verlo cuando está en nuestro sitio sin necesidad de tener que ir a una cuenta de Twitter y tan siquiera ni tener cuenta de Twitter. Entra en el blog y lo van viendo. Es muy útil, ¿no? También se puede hacer con cuentas de Facebook, de Idéntica, todo podemos meter dentro de nuestra página web. Claro, lo importante es que vayamos un poco promocionando estas herramientas y sobre todo analizando si como emisora queremos o no queremos tener una cuenta en Twitter. Es muy importante este debate. Antes de, por ejemplo, sale una red, por ejemplo, ahora está Google+, analizar, vamos a crear una cuenta en Google+, vamos a crear una cuenta en YouTube, vamos a crear una cuenta en todos lados. No, ese es uno de los errores más comunes que cometen algunas veces muchos medios de comunicación. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con esa cuenta? Esa cuenta queda botada ahí, la creamos para nada y ¿qué pasa? Entonces, es mejor analizar y decir, a ver, vamos a tener una cuenta en Twitter, ¿para qué? Necesitamos en realidad como emisora una cuenta en Twitter. Bueno, como ya les hemos dicho, podemos captar más público, podemos retransmitir los eventos que vayamos haciendo, podemos enterarnos de nuevas cosas, pero va a haber emisoras que digan, no, no necesitamos y está bien. Pero si vamos a tener una cuenta en Twitter, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay que estar pendiente de lo que la gente dice a nuestra emisora. Es decir, si nos describen, si nos mencionan, hay que agradecer o hay que responder a las preguntas que nos hagan a través de esta red. Claro, más que si necesitamos, también la segunda sería, tenemos a alguien que la atienda, pero podemos necesitarla y ser conscientes de que puede venir bien, puede ser útil, pero podemos generar una expectativa, anunciamos, incluso la decimos en algunas puñas que tenemos grabadas por nuestra radio, síguenos en arroba radio peyote y luego ¿quién tuitea? La gente sigue y dice, bueno, no tuitearon nunca. Algunas aplicaciones para automatizar tuits, que podemos decirle a tal hora que esto, pero bueno, no es lo mejor, porque la gente al final siente que le está tuiteando una máquina y bueno, no es lo mismo que si hay alguien que está. Una opción puede ser, bueno, automatizar para ciertas cosas, como para tener mantenida un poco la cuenta y en el caso de que haya un evento o un programa de radio especial, bueno, hay que tomar el control y usar nosotros tuite. También es un poco lo que tú decías, si vamos a tener una persona dedicada que sea una sola persona, porque por ejemplo, ahora le hablo de tú a nuestra audiencia y mañana viene otra persona y le habla de usted, entonces se va un poco generando una confusión en nuestros oyentes o las personas que nos siguen. Una sola identidad de tener claro qué es lo que se va a publicar. Es una buena idea, por ejemplo, tener una lista de respuestas, de respuestas predeterminadas y también tener una lista de temas de los cuales podemos abordar, por ejemplo, frasecitas, como hoy les queremos desear un buen día de parte de Arroba Radio Comunitaria, por ejemplo, y les recomendamos escucharnos en. Esas frases, por ejemplo, las podemos tener guardadas como backups y poderlas publicar a la mañana o después de la tarde o recomendar alguna cosa. Yo recomiendo, por ejemplo, que por lo menos dos veces al día se chequee una cuenta de Twitter para ver lo que está pasando una mañana y otra en la tarde y publicar, no sé, una vez al día algún contenido interesante. Es un error estar publicando todo el tiempo y es un error también no publicar nada. Entonces, es un poco analizar y decir, generar como una matriz y decir, bueno, tengo estos temas de los cuales voy a abordar y si es que me llegan a escribir quejándose, tengo esta respuesta, les direcciono a tal parte y es un poco hacer un estudio y un análisis con una matriz. Tengo tantos seguidores mensualmente y después de un tiempo decir, en realidad me está sirviendo para algo mi cuenta en Twitter, puede ser que después de crearla no haya servido de nada, no tenga la respuesta que creía y bueno, pues siempre hay la opción de decir, bueno, ya no vamos a utilizar Twitter porque no estamos viendo que está generando trabajo y no está generando las respuestas que esperábamos, ¿no? Sí, y la medida también que tengamos cosas interesantes que aportar, las radios comunitarias se han caracterizado siempre y todas siguen haciendo una buena labor, si no la hacen, la tendrían que hacer. de intermediación, ¿no? De poner un poco a la ciudadanía y hablar con las autoridades. La radio y este tipo de radio siempre han servido para eso, ¿no? Y hoy un apoyo muy bueno para hacer este trabajo, como hablábamos antes, puede ser Twitter. Entonces, bueno, además de nuestras noticias, además de nuestras informaciones, podemos sumarla a ese trabajo de intermediación porque casi todos los alcaldes, gobernadores municipales, en muchos lugares, tienen ya las cuentas de Twitter. Entonces, bueno, si la ciudadanía está quejando sobre el problema de recolección de la basura de la ciudad, bueno, pues, arroba alcalde de nuestra ciudad, hoy 20 llamadas siguen reclamando por radio tal sobre este problema. Cuando ponemos la robita le lleguen, no seamos si el alcalde o algún asesor de comunicación que le lleve el tuit, entonces es también un poco una forma de hablar, de sacar ese tema fuera de lo que es la gente que escucha la radio y, bueno, si el alcalde en ese momento no la estuvo escuchando, por lo menos le va a poder llegar también a través de nuestro Twitter. Entonces, y viendo también cómo vamos incorporando todas estas herramientas al trabajo de comunicación, intermediación y qué hace una radio comunitaria. Claro, y es un poco una ayuda para los medios para saber qué es lo que está pasando. Si 20 personas se quejan, pues, bueno, yo voy a investigar para ver qué es lo que está pasando y seguir un poco la línea de eso, ¿no? También es muy importante que, por ejemplo, si tenemos una cuenta en Twitter, la monitoreemos, hagamos, como dije antes, un análisis y, bueno, pues, tener un contacto. Siempre es importante cuidar a la gente que nos sigue. Si es que la gente nos menciona, si la gente hace comentarios positivos o negativos, pues, bueno, siempre es bueno responderles a través de una mención o un mensaje directo, pues, agradeciéndoles y recomendándoles material. Bueno, Hasla, gracias, vamos a poner a todas las personas que estuvieron siguiendo, porque ya nos quedan poquitos, dos minutos y medio, una cosa así para ir terminando. Vimos que no hicieron muchas preguntas, no sabemos si es que todo quedó claro o nada quedó claro, pero, bueno, igual saben que los consultores de radio de listas, nuestra página web, el correo y también el Twitter e idéntica están como a disposición para que, si no quedó claro, puedan encontrar de todas maneras mucha información. Decíamos que la próxima charla que hagamos es de cómo buscar en Google, porque parece algo sencillo, pero no es tan sencillo muchas veces. Primero, porque creo que no hay como un hábito de preguntarle a Google y, segundo, porque sí es verdad que hay que ver de qué forma se le pregunta, pero, bueno, preguntándole a Google sobre Twitter hay como manuales también bien interesantes de cómo aplicar esta herramienta al trabajo de comunicadores, de periodistas, en movilizaciones, si es una organización en la que nos está escuchando, también un trabajo o manuales de activismo desde Twitter o cualquier otra red social que están interesantes. Entonces, bueno, invitarles a preguntarle a Google también y hay varios manuales y si no nos escriben y con gusto se los podemos ir mandando o retuiteando. Sí, también hay un montón de información en poros, se crean poros sobre Twitter e incluso en el Facebook, dentro del Facebook también hay un montón de herramientas, hay páginas que sacan sus artículos que dicen 10 herramientas infaltables para el uso de Twitter y 10 páginas que sirven para el manejo. Hay un montón de páginas que ayudan mucho a manejar la cuenta de Twitter. Por ejemplo, está HotSuite que es una página muy buena que tiene una particularidad que nos ayuda a tener en una ventanita nuestro Twitter, en otra ventanita las menciones que nos hacen de Twitter y en otra las listas que fue algo que no hablamos. Las listas son un grupo de cómo nosotros organizamos a nuestros seguidores o a las personas que seguimos. Entonces, sería muy bueno, por ejemplo, tener una lista de medios. Es un buen tip que les podemos dar. Tener una lista de medios, tener una lista de personas que hablan de género, de sexualidad y con eso nosotros en HotSuite podemos tener esas tres ahí organizadas sin necesidad de acceder a nuestra timeline de Twitter y no saber qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando cosas de género pues entramos a nuestra lista de organizaciones de género y vemos qué es lo que están diciendo ellas. Si estamos buscando cosas de medios, de noticias, pues bueno, vamos a nuestra lista de medios y lo hacemos. Sí, es una buenísima forma de filtrar, cierto que se nos quedaba en el tintero el tema de las listas, de filtrar la información y poder ir medio organizando. Nos llegó una pregunta con un agradecimiento de Richard Coase, que muy buena la charla, gracias Richard por estar ahí, esperamos más temas, en menos de un mes vamos a tener otra, estamos pensando de qué todavía. Y nos llegaba por correo ahora que hablabas tú de, bueno, ¿quién seguimos? Decían, la cuenta que no pueden dejar de seguir en Twitter, nos preguntaban, según nosotros. Radialistasnet, bueno, obviamente, pero no sé cuál va a ser la tuya, quizá coincidamos, yo me voy a adelantar para decirla y si no me estoy pensando tú una, la voy a poner acá, pero yo creo que esta cuenta la tienen que seguir, arroba cd periodismo, clases de periodismo. Es una página, tienen página, clasesdeperiodismo.com, que hablan de periodismo digital, es una escuela virtual de periodismo digital en América Latina, la hacen desde Perú, desde Lima, es muy buena, realmente, recogen mucha información, la curan, además, tienen muchas recetas de esas, diez tips de qué no hacer en Twitter, o tres editores online de fotografía o de video que tienes que conocer, son notas muy breves, todos los días, uno las puede seguir en Twitter, si no las seguimos por la web, y lo que nos interesa lo podemos ir. Yo creo que esa, para todo buen comunicador, si está queriéndose enterar un poco de los temas virtuales, digitales, y de redes, y de periodismo digital, obligada. ¿Te la quité? Sí, se me la quitaste. También está, por ejemplo, Social Blablabla, que es una cuenta igual que es de Twitter, y también tiene su página web, y también es similar a esto de clases de periodismo, ¿no? Social Blablabla, es igual tips, herramientas, cositas de tecnología, al 1040, igual es otra cuenta muy buena, muy buena, sobre tecnología, que les vamos a poner ahí las dos cuentitas, ¿no? Social Blablabla, y al 1040, son cuentas muy buenas. Lo bueno es que yo puedo también saber qué gente, a quiénes están siguiendo, entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, ¿a quién seguirá radialistas? Bueno, pueden entrar y ver a quiénes seguimos, entonces, pueden ir viendo también a quién sigue otra gente, ahí les copiamos la de al 1040, a quiénes está siguiendo otra gente, y nos puede dar ideas, decir, mira, esta persona es interesante que nosotros también la sigamos, y así podemos ir haciéndonos nuestra comunidad de intereses, en Twitter. Bueno, entonces, hemos tenido realmente un debate muy interesante sobre Twitter, que es Twitter, y sobre todo, queremos también animarles a que, a través de nuestras cuentas, en nuestras redes, arroba radialistasnet, tenemos también nuestra cuenta en Facebook, en Facebook es radialistasapasionadasapasionados, y ahí nos pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias, sobre los temas que quieran que abordemos, y también, si es que tienen alguna pregunta que se les quedó suelta, pues, bueno, ahí lo pueden hacer también. Nos agradecemos también desde el Ministerio de Finanzas, gracias por la ayuda, saludos desde el Ministerio de Finanzas, a ustedes, por estar ahí, y sugieran temas, porque, a veces decía Richard, esperamos más temas, pero a veces, como que, se nos agotan un poco las ideas de qué hablamos, bueno, sugieran a través del correo también electrónico, radialistasarroba, radialistas.net, y ahí podemos seguir armando entre todos estas videoconferencias de radialistas. Claro, que son pensadas para ustedes, no sabemos qué es lo que les puede interesar más, qué es lo que están necesitando, entonces nosotros armamos un poco la lista de temas, dependiendo un poco también a veces de lo que se nos ocurre a nosotros, pero es importante también tener esa participación después de saber qué quieren. Nos ponen ahí del Ministerio que queríamos saber si existe la posibilidad de tener este material para nuestra biblioteca, si es el material en vídeo, sí, uno o dos días, a lo sumo tres, después de hacer la videoconferencia, la subimos al canal de YouTube, pueden entrar en nuestra página web, arriba a la derecha dice videos, barra videoconferencias, bueno, entran en videoconferencias y ahí ven todas las videoconferencias que están en vídeo, todo lo que hacemos es copyleft, es decir, pueden usarlo, compartirlo, distribuirlo, utilizarlo para lo que quieran y si quieren algún material especial sobre el tema de Twitter, algunos manuales, nos escriben radialistas arroba radialistas.net y les podemos enviar lo que tenemos ya recopilado, que también mucho es con derechos compartidos, entonces podrían incluso si quieren organizar la información, hacer manuales para ustedes poder distribuir o capacitar o lo que sea. Entonces, nada, nos queda solamente invitarlos a que nos sigan escribiendo a través de Twitter, a través del Facebook, a través de nuestro correo y les esperamos en nuestra próxima videoconferencia. que nos sigan. ¡Suscríbete al canal! Gracias.